... ... ... ... ... ... ... ... ¿Me lo habéis tirado? Bien, estáis bien, pero necesitáis un poquillo más de ánimo. Vamos a quedarnos en este barco. De aquí y todo para acá. Lo mismo, si queréis hacer eso mismo, pero... Vamos a pasar nada, Raquel. Vamos a pasar nada, Raquel. Vamos a pasar nada. Vamos a pasar nada. Claro. Vamos a pasar nada. Vamos a pasar nada. ¡No! ¿No puede ir que esté comiendo las manos? ¡Baja! ¡Ariga, ayúdame! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es lo que es por ahora! ¡Cállate! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Hemos acabado. Solamente comentaros que tenemos la teoría que hay, que es donde vamos a explicar algunas cosas, como por ejemplo, la innovación y todo eso. Y nada, que creo que lo pasemos muy bien, que disfrutemos y que aprendamos mucho, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Furgo! 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 ¿Queréis un pal fútbol?